Música En este video te traigo unas ideas que utilicé para decorar mi casa Espero que te gusten mucho ya que son realmente fáciles y cualquiera los puede hacer Este es un frasco de vela, de vela aromática y lo limpio Utilizo este papel de regalo, recorto este pedacito, el que más me gustó Y ahora lo voy a pegar con pegamento blanco, con un poquito de agua nada más De esta manera mido donde va a quedar y simplemente paso el pegamento Música Música Ahora tenía guardadita esta cinta dorada y la voy a utilizar Simplemente la amarro ahí en la orillita, le hago un nudo y la pego con silicón para que no se ande moviendo Estoy reutilizando muchas cosas como estos frascos de cristal, cartón, esta cinta como este listón verde también Ya lo tenía guardado y pues la verdad que es muy barato, práctico y queda muy lindo Sobre todo que lo puedes decorar a tu gusto Y aquí tomé esta decoración de plástico Esta la encuentras en las tiendas de tela, creo que todo mundo la conocemos Y la corté en varios pedazos porque son ramas grandes que vienen Y la pegué de esta manera para que no se viera tan plano el frasco y no sé, que se viera más cool Y le pegué esta mariposita también Y ahora voy a agarrar una velita de estas que ya tenía Y le pongo una gotita de silicón caliente y la pego al fondo para que no se mueva Ahora voy a reutilizar una botella de vidrio y también voy a utilizar papel de regalo Nada más que este es diferente, no es brilloso Y voy a utilizar también el pegamento con agua Voy a recortar en tiras largas, lo puedes cortar en cuadritos o como tú quieras Hago unos cortes para que se vaya adhiriendo tomando la forma de la botella Y simplemente la voy a pegar de esta manera, así en toda la botella Para luego pasar capas del mismo pegamento Para que agarre un cierto brillo y pegue mucho mejor De este ramo de nochebuenas corté una y es la que va a ir dentro de esta botella Ahora este es otro frasco de vela aromática Pero para este voy a utilizar la tapa Compré esta nieve artificial Y también voy a utilizar estas figuras de foamy Yo decidí utilizar este arbolito blanco y lo pego con silicón caliente En el fondo del recipiente de cristal Voy a utilizar estas tiritas, la verdad no sé cómo se llaman Recorto unas y las enrollo, ahora las amarro para que no se muevan Piso también una nochebuena y una hojita de esta dorada Y como ves claramente pues lo pego También pego los rizitos que había hecho Y listo, le pongo la tapa Y ya está Se me hace una pieza súper padre para decorar Ahora esta es una base de un arreglo floral que me había regalado mi esposo Este es el segundo año que voy a utilizarlo Y yo simplemente lo pinté de blanco porque estaba como pelado Y no era blanco, era como beige Lo pinté con pintura en aerosol blanca Y con una capa de brillo Y simplemente le pongo las esferas de esta manera Utilizo rosa y plata Estas flores igual que tienen mucha escarcha Y bueno lo voy acomodando de una manera que quede No sé, bonita Y este es mi centro de mesa Que me encanta Lo último que te voy a mostrar, la verdad que no tengo ni que explicártelo Porque es lo más fácil del mundo Y bueno en el fondo en este puse esa búa plastificada Pero lo demás pues es lo mismo Que son esferas de plástico Y de estas florecitas con escarcha Está súper fácil La verdad Este es uno más alto Que estos han sido arreglos florales Ahí es donde han venido y son centros de mesa Este es para mi baño Y le voy a poner esferas pero chiquitas A esta le voy a quitar el plastiquito Y pues listo Ya ahora mi baño va a tener decoración navideña Pero en estos colores obviamente ¡Suscríbete! Y bueno mi fantástica yo me despido No sin antes de serte lo mejor de lo mejor Esperando a que te encuentres muy pero muy bien Nos estamos viendo en un próximo video ¡Bye!